¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar Taray, en concreto el Shirak con tres meses de barrica y denominado tradicional de la bodega de la cooperativa Santos Niños de la Bola de la localidad de Las Mesas, de la provincia de Huelca y amparado en la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Presenta un color cereza de capa alta, muy bonito, el rivete apenas presenta ningún tipo de evolución, ningún anaranjamiento, muy limpio, muy brillante, muy bien presentado, aromas de intensidad media con predominio de fruta roja, mermelada de arándanos, crema de casis, algún recuerdo de chuches y todo esto ensamblado perfectamente con toques de la crianza en barrica, recuerdos a especias como la pimienta negra, la pimienta rosa, la vainilla, incluso algún grano de cacao, todos estos son recuerdos lejanos. Tiene un paso de boca fresco, peso medio, grata acidez, finísima tamicidad, envolvente, voluptuoso y un posgusto medio de carácter frutal. Muy recomendable con queso de media curación, con patés de caza, con estofados tipo carcamusa toledana o incluso una caldereta manchega, pero especialmente tiene que estar bueno con las carnes rojas, como puede ser una chuletilla de cordero a la parrilla y bueno, si hablamos de algo de pescado, pescados azules, como puede ser un lomo de atún rojo a la parrilla también. En cualquier caso, sirvanse a unos 16 grados en una copa decente tipo burdeos o mejor Chianti, poco más pequeña y tómese siempre que se pueda de buen humor y buena compañía. ¡Salud y mucha mancha! Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.